Esa noche la banda Todos el maldito en un y tú Y famoso en el barrio Todos ellos se rinan Rolo, Dine, Ese cero Ese chichado Pequeño y loco El chavo, Rocky Ese chiquito y el tite Siempre lleva yo Y un págaro Por tu alza de este melodío Y que las tuyas Esa no es lo más Esa es Cesarillo Solitario Activo solidero Organización de España Venga pala Pequeño y loco Antivo solidero ¡Rivo! ¡Venga sigue solo! Dice, solo dejaré de ser un escándalo, hasta que la muerte me lleve, por eso del cielo, me cuida, la Virgen María, cuidando mi organización, día a día, todos los pequeños escándalos, siempre lleva allá, arriba, pasan los días, pasan los años, y nosotros, Seguimos, les mostramos, nuestro apoyo, al rey del sabor, ya llegó la famosa Ixel, Mariana, Lendi, Anitta, y todas, 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 mis aganas, ¡Viva!